Hola, soy Jerónimo Cortina y te voy a explicar cómo puedes votar desde el extranjero en la próxima elección presidencial en México y por qué es importante que lo hagas en pocas palabras. La elección presidencial en México está a la vuelta de la esquina y el próximo 31 de marzo vence el plazo para tramitar tu credencial, que además es un trámite gratuito. Mira, si no tienes credencial, la puedes tramitar en tu embajado o consulado más cercano. Tienes que hacer una cita en Mexitel al 1-877-MEXITEL o a través de la página de internet de Mexitel. Tienes que llevar una serie de documentos. En primer lugar, tienes que llevar tu acta de nacimiento. Y si no la tienes, puedes también obtener una copia certificada en la página de la Secretaría de Gobernación de México. Además del acta, debes de llevar una identificación con fotografía y un comprobante de domicilio en el extranjero. El segundo paso es que una vez que hayas recibido tu credencial, es que te registres para votar o confirmar tu credencial. Y es muy importante que hagas este paso para poder ingresar al sistema de registro para el voto desde el extranjero. Tu paquete electoral te llegará a tu domicilio por correo y solo tienes que votar y enviarlo de regreso a través del servicio de mensajería, que será totalmente gratuito. Pero bueno, ¿por qué es importante votar? Mira, durante muchos años, el derecho al voto en México no fue respetado. Y hasta hace poco, los mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos eran simplemente ignorados. Todos los que vivimos en Estados Unidos, no solo contribuimos diariamente a este país, sino también contribuimos al desarrollo de México a través de nuestras remesas, de nuestros intercambios culturales y comerciales. Simplemente representando a nuestra gran cultura en este gran país. Tenemos la responsabilidad de también contribuir al funcionamiento democrático de México, sea cual sea el resultado de la elección. Así es que si puedes votar y es antes del 31 de marzo, no pierdas más el tiempo y ve e inscríbete con tu credencial para votar con fotografía.